Hola, hola amigos de Pais Lobos, de Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy, Viernes de las Comunas. ¿Cómo estás, Nicolás Céspedes? Hola, Rocío. Bien, acá me trasladé hasta Osorno para estar más cerca de la noticia. Y aún así no estamos en el mismo lugar. Pero sí tenemos una invitada especial que el día de hoy es María José Herrera. Ella es concejala de la Reina. ¿Cómo estás, María José? Hola, ¿cómo están a todos, a todos los auditores y auditoras, a todos los que nos están viendo? Feliz de estar aquí. Feliz de contarles las cosas que estamos haciendo aquí desde la capital. Pero cómo también en el fondo podemos ayudar a que también se hagan en regiones. Así que feliz de estar acá. Sí, el día de hoy la invitamos porque el otro día una conversación que tuve con el alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzat, me quedé con la duda de por qué los alcaldes, los concejales, no pueden hacer este levantamiento de las necesidades de las comunas que se repiten a lo largo del país y llevarlas a las leyes, o sea, llevar y hacer las modificaciones en los tramos más altos, ya sea desde el gobierno o desde el Congreso. Invitamos el día de hoy a María José porque ella hizo esta tarea y la idea es conocer un poquito de qué se trata el proyecto y además si es que se puede replicar o no se puede replicar. El proyecto al que estamos hablando es el de cuidadoras, que fue aprobado la semana pasada en el Senado. Cuéntanos un poquito, María José, de qué se trata el proyecto. Bueno, te cuento. El lunes se aprobó por unanimidad un proyecto que ayuda a que las cuidadoras y los cuidadores puedan demandar de alimentos a sus parientes en beneficio de las personas que están cuidando, ya sea persona mayor o con discapacidad. Y este, en el fondo, proyecto viene a dignificar la labor de los cuidadores y de las cuidadoras y viene, por supuesto, a comprometer al resto de la familia a hacerse cargo, ya sea desde el cuidado de las personas o, si no se puede, de, en el fondo, poner dinero para que podamos cuidar de mejor manera. Entonces, pensemos que los cuidadores tienen un constante desgaste físico y también de salud mental y, por supuesto, un desmedio económico. Entonces, esta ley viene a ayudar ya, en el fondo, a enderezar la cancha, a emparejar la cancha para que todos los familiares se hagan cargo de este cuidado. Oye, María José, oye, qué punto más interesante que es común que pase que la hija más cercana, el que vive más cerca de la casa, se termina haciendo cargo de los papás. Generalmente, los papás no se quieren ir de su casa y terminan viviendo ya cuando están muy enfermos, muy viejitos con la hija mayor, digamos. Pero hay otros casos que también guardan relación con enfermedades graves. Nosotros tenemos un caso muy cercano, en Puerto Montt, donde una persona que trabajó conmigo dejó de trabajar porque estaba cuidando a la mamá que tiene Alzheimer, Alzheimer bien avanzado, digamos, y más encima vivió en una zona rural. Entonces, todo lo que ella ganaba lo gastaban los remedios, que son carísimos, a mí me tocó verlo. Y además, digamos, 24-7, o sea, el baño, pañales, es una cosa que la está dejando absolutamente desgastada, teniendo familia en Santiago, y su marido, el que está ahí con ella, con punch todos los días, la está sacando adelante. Así que, ¿cómo esta ley también entra en ese tipo de cosas de enfermedades? ¿Cómo hace que la gente que vive familiares de otras comunas, de otras regiones, se hagan cargo económicamente? Bueno, me imagino, y esa es la idea también, de que finalmente, a través de una mediación, porque esto va a tener que ser a través de una mediación, aquí no se trata de que nos peleemos entre la familia, sino que busquemos realmente un camino para ponernos de acuerdo y para que veamos, ok, mira, somos tres hermanos, ¿verdad? Solamente Francisca se hace cargo de la mamá que está y que vive, por decirte algo, en Coyhaique. Nosotros estamos en Santiago y el otro está en Viña del Mar. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Ok, yo por una cosa física no puedo. No tengo tanta plata, pero puedo apoyar, no sé, con un mínimo. Entonces, con esta mediación finalmente se ve lo que, en el fondo, lo que dispone la familia, y así, en el fondo, se puede equilibrar de mejor manera este cuidado. Lo que tú dices lo viven siempre las cuidadoras y las cuidadoras. Y, de hecho, ayer en la radio, también tengo un espacio radial aquí, en una radio comunal, que se llama Radio Dejando Huellas, y mi programa se llama Seguridad Somos Todos, y como seguridad transversal estamos hablando justamente también de esta nueva ley. Y Paola Reyes, que es la presidenta de la Fundación Cuidadores de la Familia CAM, me decía, pero más que cuidadoras o cuidadoras, hablemos de personas que cuidan, ¿ya? Entonces, estas personas que cuidan también van a requerir, tarde o temprano, una cuidadora de reemplazo. Es muy necesario, ¿ah? Por el tema de salud mental. Entonces, quizás poder tener con estos recursos, quizás mis hermanos no me mandan siempre plata, y ahora sí van a estar y se van a comprometer, en el caso de las familias que puedan hacerlo. Por supuesto que el gobierno también, para las familias que no tienen dinero, también tiene otras expectativas, pero esto está más pensado para las familias que ya tienen un poco más de recursos y pueden, en el fondo, ponerlo a disposición de su papá o de su mamá, en este caso. O, también, si es que, no sé, pues tenemos un hermano con discapacidad, por ejemplo. También tenemos que hacernos cargo como hermanos y como padres en este asunto. Pero porque estamos cuidando a alguien, ¿ah? No estamos haciendo cargo de alguien. Y eso, como tú mismo decías, desgasta, ¿ya? Y necesitamos cuidadores de reemplazo, necesitamos también tener de repente por lo menos una o dos horas como cuidadores o como persona que cuida para poder, en el fondo, volver a sintonizarnos con nosotros, no enfermarnos, que finalmente también eso se ve en cómo yo también trato a esa persona que cuido. Yo tengo que estar totalmente en mis cabales y también súper equilibrada para poder cuidar. Ah, si cuidar no es fácil. Y cuidar no se va aprendiendo. Nadie te enseña a ser cuidadora. Entonces, si tú cuentas con estos recursos, es súper complejo. Y adicionalmente, este tema se hizo mucho más visible tras la pandemia. Con la pandemia, en el fondo, uno se dio cuenta de que había muchas personas que bebían, personas mayores que bebían solos o que tenían a alguien que las cuidaba o que las iba a llevar el almuerzo de vez en cuando, se agudizó también algunos casos y las personas empezaron a ser más dependientes. De hecho, el caso que te estaba contando yo, perdóname que te interrumpa, justamente tenían una cuidadora antes de la pandemia. Era una persona que viajaba e iba y se hacía cargo de esta señora todo el día mientras ella trabajaba. Y justamente por la pandemia, esa persona dejó de ir. Eso fue como, fue bien clave, porque ya perdieron el apoyo de un externo y empezaron a ofrecer dinero para que otra persona fuera y se dieron cuenta que nadie iba a ir por la pandemia sin importar la parte que le pagaba. Entonces, efectivamente, asumieron ellos la responsabilidad total y se agudizó mucho. Y me acuerdo que los últimos dos años fueron los más difíciles de esta situación. Entonces, hay mucha gente que le debe pasar esto y no solamente que le pasa, sino que le pasa en lugares muy extraños. Hay gente que vive en la carretera austral, hay gente que vive camino a la costa de Osorno, por ejemplo, donde no hay internet, no hay transporte público, no hay camino. Entonces, si le llega a pasar algo a esa persona, ¿cómo la sacáis de ahí? La cuidadora también tiene que estar, llevarla a un centro asistencial, a acompañar a la otra ciudad, para que la gente visualice un poco lo que significa, porque no es como que yo estoy sentado en casa y le doy comida. No, es siempre cierto tiempo. Es muy complejo. Son las 24-7, 24-7. Entonces, porque tú me pasas, cuando yo me junto acá en la comuna, de repente, con algunas cuidadoras, no todos los días podemos. Tenemos que estar como, ya, hoy día sí tengo una ventana de media hora, 40 minutos. Ahí nos podemos juntar. Entonces, tenemos que estar todos, porque ser cuidadora, es ser cuidadora siempre. Entonces, ya es una forma de vivir, ¿cachai? Entonces, si es que eres solamente, digamos, no tienes o no puedes contar con un apoyo constante. Pero ser cuidadora siempre va a ser, o sea, siempre va a ser el 100%. Entonces, aquí, ustedes hicieron cargo del problema. Encontraron la problemática y lo llevaste hacia un diputado, en este minuto, que logró poner la ley. ¿Cómo fue ese camino, María José? Entonces, justamente, tú, también en tu pregunta, que no la respondí, ahora la respondo, es justamente, o sea, siempre, desde el día uno que yo llegué a aconsejarla, también pensé, ok, mi labor como concejal no va a ser solo fiscalizar, ¿verdad? Eso es la labor del concejal. Eso es lo que tiene que hacer un concejal. Sino que yo también quiero, de acuerdo a todo lo que yo escucho constantemente de los vecinos de la reina, en mi caso, de esta comuna, ¿cómo voy a poder, en el fondo, dialogar y llevar esas necesidades del territorio al Congreso? ¿Y por qué? Porque me pasa, y uno lo ve constantemente, que muchos diputados, muchos senadores, de repente, están como, digamos, bastante alejados del territorio, como de la realidad. Entonces, ¿cómo sacamos? Y ¿cómo, en el fondo, sobrepasamos y mejoramos? Y, en el fondo, pasamos a este paradigma. ¿Cómo lo rompemos? Entonces, finalmente, justamente, llevar esa necesidad al Congreso. Y esto se logró, en general, los parlamentarios siempre tienen una semana distrital. Entonces, Pancho siempre se reparte, Francisco Undurraga, que es la persona que presentó esta moción del partido Evópolis. Él, en el fondo, en una de las visitas, yo, nos juntamos acá en la reina, nos juntamos con personas mayores y también con estas cuidadoras. Y le hizo mucho sentido a las necesidades y los requerimientos de estas cuidadoras. Esto te estoy hablando de que esto pasó el año pasado, septiembre, octubre. Y así empezamos, en un trabajo muy silencioso, pero muy constante. Y esto, de repente, dio el clic. Y Francisco dijo, OK, démole Natacha, que es Natacha López, que en el fondo ella está trabajando constantemente, ella es abogado y trabaja también y ayuda en esto. Dijo, OK, vamos, démole la ley. Y se trabajó, por supuesto, con todo el equipo de Francisco, se trabajó con mi equipo acá. También tengo un secretario que es Santiago Meneses, que me ayuda. Entonces, entre todos empezamos a trabajar mancomunadamente y finalmente se logró. Esto se presentó en una comisión, la comisión, en el fondo, de discapacidad y otras cosas que está, digamos, en la Cámara de Diputados. Dijo, le damos, vamos a presentar esta ley, este proyecto de ley. Entonces, finalmente, fue un trabajo largo, arduo. Pero para mí es un tremendo, más que éxito, es una tremenda barra energizante porque me demuestra de que si uno se mueve y quiere hacer las cosas, las va a poder hacer. Y que, en el fondo, tú puedes ser capaz de llevar desde el territorio problemáticas reales al Congreso. Y se puede. Quizá dieron justo las teclas, ¿ah? Fue bueno, todo justo. Pero creo que es un tremendo ejemplo para los otros concejales. Da lo mismo del partido. Si finalmente, aquí, cuando tú estás en la comuna y a ustedes les pasa tan bien, aquí, más allá del partido, tú tenéis que buscar soluciones ya para los vecinos. Y si trabajáis con otros concejales, mejor todavía porque más, en el fondo, peso vas a tener en el territorio. Entonces, también es un buen ejercicio que tienen que hacer otros concejales. Se puede. O sea, yo creo que eso es con lo que yo me quedo. Se puede. Se puede trabajar desde el territorio. Se puede, en el fondo, visualizar las que existen. Algunas cosas que, en el fondo, falta organizar a través de leyes, ¿cachai? Se puede. Entonces, eso es como que a mí, por lo menos, me deja tranquila en el sentido de que desde aquí, desde aquí, desde un barrio común y cualquiera, como para cualquier parte de Chile, alguien tocó la puerta, se comunicó con un diputado y se hizo las cosas. Entonces, yo creo que ese ejemplo es el que vengo a contarles hoy y que me hace sentir también muy orgullosa, pero ese no dependió de mí, sino que también es un trabajo de todos. Yo creo que eso también es otra gran enseñanza. Aquí no se puede venir, en política, así lo veo yo, por lo menos, no se puede trabajar solo. Ah, yo no vengo aquí a que todo el mundo me conozca como María José Herrera. Yo vengo aquí a que, en el fondo, no me conozcan, sino que esa fuerza que tengo yo se puede sumar a otros y trabajemos todos juntos. Yo creo que esa es la buena política. La buena política es cuando uno puede trabajar con otros y puede encontrar soluciones. Es interesante lo que señala María José porque estamos muy acostumbrados a que cada uno se encapsula y trata de buscarla como su minuto de fama diciendo lo malo que está tal o cual cosa. Muchos de los concejales, de los cores, de los alcaldes, van solamente a reclamar. Tú aquí avanzaste con una solución también y fuiste más allá de lo que se suponía que tenías que hacer, porque tú dices, el trabajo del concejal, identificar la programática, más que identificarla, sino fiscalizar. Pero aquí tú tuviste una conciencia más allá y quisiste seguir avanzando. Y es un poco, yo creo, lo que le falta a la política hoy en día, que es esta voluntad de resolver los problemas, de trabajar en conjunto, más que solamente ir a decir, ¿sabes qué? Aquí hay un problema, aquí hay las cosas, y voy a gritar más fuerte para que me vengan a pescar. Sino tratar de ir. Tan sacia. Lo había dicho María José antes, que era la escucha activa. Esa es clave, la escucha activa, porque hay mucho que pasa. Mirá, tú decías, por ejemplo, que el concejal está para fiscalizar administrativamente. En muchos lugares de Chile, no donde estás tú particularmente, pero cuando se va un alcaldes y llega otro, ¿por qué nos encontramos? Con un desfalco, con miles de millones que faltan. Entonces, como que esa función del concejal está como media perdida, porque justamente funciona como dice Rocío, o sea, hoy no, aquí, reclamo, reclamo, reclamo. En vez de hacer lo contrario, en vez de ordenarse, armarse, hacer su equipo, juntarse con parlamentarios, juntarse con otras regiones, con otras comunas, ver problemáticas en común, y sacar este sistema social que tenemos hoy día de las redes sociales, que no encapsulan, si hay alguien que no me gusta los bloqueos y me quedo con solamente los que piensan como yo. Entonces, esa escucha activa que tú aplicaste en este caso, que además siguieron las teclas con un diputado que tenía la sensibilidad del tema, es muy importante, o sea, decirle a la gente que cuando voten por alguien, acuérdense de este programa, porque hay personas que sí pueden hacer la diferencia en la forma en que trabajan, y no solamente cargos populares, también cuando los gobiernos eligen autoridades, ocurre mucho, ocurre mucho, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, en la serenía, y nos encontramos con autoridades centrales que no tienen la visión, no lo ven, no tienen esa percepción del problema local, y eso es bien complicado, entonces, hay que hacerse cargo de los problemas, y que felicito María José, porque de verdad, salirte de tu, el cuadro típico de José Jal, escalar esto, significa mucho tiempo, muchas horas de trabajo, mucha conversación con gente, y lograrlo, maravilloso, o sea, ya tu votación, fue aprobado, no estuvo contado, ¿cuántos votos sacó? Una barbaridad. Claro, y adicionalmente yo creo que, pero más allá de ser concejano, o de, en el fondo, yo creo que también, esto va para todo el mundo que lo está escuchando hoy, hace pan, una persona que hace zapatos, un ingeniero, un profesor, o sea, yo creo que aquí también, como profesional, o como, en hacer una tarea, cualquier tarea, yo creo que, en la medida en que tú eres capaz, de salirte de tu área de confort, y de mirar al otro, ya tenéis todo ganado, o sea, yo creo que, eso es, nada más, ¿cachai? eso es súper fácil, yo creo que, las ganas, o sea, no solamente ir a tu pega, a hacer, por ejemplo, a hacer pan, yo soy panadero, voy a hacer pan, ya, pero yo quiero hacer pan rico, ya, lo hago, y que abacán, todo lo que tú quieras, pero también, en el fondo, como panadero, puedo, escuchar al otro panadero, o a la señora, que está, que mientras, cuando yo estoy poniendo el pan, verdad, en la, en la, en la dispensadora, no sé dónde, eh, está triste, yo la puedo ayudar, o yo también puedo, en el fondo, llevar ese pan, o hablarle al dueño, y decirle, oiga, ¿sabe qué? En, en el hogar, no sé cuánto necesitan, van a ser uno a once, ¿por qué no llevamos pan? No sé, involucrarme, eso yo creo que es súper necesario, y, y no sé, yo lo veo, también, eh, por eso estoy hoy día, yo pertenezco a un partido político, a Evópolis, y yo creo que Evópolis, justamente, si bien, es un partido de centro, derecha liberal, creo que tiene, justamente, ese toque, que es, en el fondo, eh, tener una tremenda impronta social, ah, eh, que en el fondo, no solamente busca, el poder, como todos los partidos políticos, porque es parte de eso, y es, y, y si uno estudia, eh, estudia política, eh, uno, va a ser, va a ser que esa es la tarea de un partido político, pero más allá de eso, nuestros militantes, en general, también tienen esa impronta, de, de que en el fondo, yo por eso, me sentí cómoda cuando llegué, yo llegué acá, el, el dos mil diecinueve, y desde, desde el primer día, yo, o sea, yo dije, broma, o sea, llegué a Rauruño el otro día, casi que firmé, porque me sentí cómoda, porque sentí que, que en el fondo, esa, esa, esa como, esa ansia, yo venía de, de los comités de seguridad de la reina, venía de, ser presidenta de un centro de, de padres, de hacer cosas, digamos, a nivel pequeñito, calladito, entonces, en el fondo, cuando tú eres capaz, en el fondo, o quieres, quieres en realidad, yo creo que esto es solamente voluntad, yo creo que en la medida en que tengamos voluntad, de poder conversar, o sea, de verdad, de poder conversar desde, de cómo nos vamos a poner de acuerdo, para hacer una nueva constitución, o cómo nos vamos a poner de acuerdo, para que, la reforma, sea buena, si nos somos capaces de escuchar, y dejamos un poco de la ideología de lado, y yo creo que vamos a poder avanzar como país, entonces, yo creo que, en ese pequeño ejemplo que ponía el panadero, en el fondo, es como las ganas que, que yo tengo, por lo menos, y que, y que mucha gente también, militante del partido tiene, de, de poder, en el fondo, cambiar, la forma, de, de, de visualizar, el país, por una parte, y también, tener la oportunidad, de poder cambiar en la vida a alguien, o sea, yo creo que para mí, cuando me acuesto, digo, chuta, hoy día hice eso por ese vecino, de verdad, tú te, tú te acostás, y, y cerrás los ojos, como con otra felicidad, entonces, esa entrega, esa ayuda social, es muy importante, perdón, dale, es súper interesante esto, pero, nos queda solo cinco minutos del programa, y no quiero dejar pasar, que nos cuentes un tema, tú decías que estás en el comité de seguridad, hay distintos comités de seguridad, a nivel comunal, explícanos un poco, cómo funcionan, y, qué modelo están usando ustedes, que es súper interesante, porque en este minuto, la seguridad, es lo que más le interesa, a todo Chile, yo creo. A ver, sí, empecemos con números, tan fácil como decir, que la última encuesta en USC, demostró, que más del 86,9% de los chilenos, siente temor, o sea, algo está pasando en la sociedad, que hoy día, está, la, el tema de la, de la inseguridad desatada, ya, obviamente, la violencia que estamos viviendo hoy, la forma, de perpetuar un delito, hoy, es muy distinta, que hace cuatro, cinco años atrás, a hoy día, hay mayor, digamos, presencia de armas, es otro tipo, y la violencia está desatada, ya, por una parte, pero por otro lado, uno dice, ya, me congelo, me quedo encerrado, en mi casa, le pongo, todo tipo de cerco eléctrico, y en el fondo, miro, por de, por detrás, a la calle, y yo, siempre he pensado, y así lo hicimos nosotros, en mi barrio, 26 casas, en una calle, en la reina abierta, en el 2015, teníamos, alrededor de cinco, seis portonazos, en un año, ya, con mucha violencia también, y ahí empezó esta idea, de decir, ok, cómo lo organizamos, y descubrí que en la reina, había en el fondo, una modalidad de poder organizarse como vecinos, que se llama comité de seguridad, y desarrollo, que en el fondo, una organización privada, que busca, organizarse en temáticas de seguridad, y que también tiene personalidad jurídica, ¿ya? Entonces, eso significa, que va a tener, algún tipo de recurso, ya sea municipal, o también gubernamental, o de algún ministerio, o también de la gobernación, ¿para qué? Para poder, ir mejorando un poco, primero, el tema de infraestructura, es decir, cámaras, luminarias, botones de pánico, ¿ya? Y a partir de ahí, en el fondo, ir desarrollando, y en el fondo, lo más importante que yo veo, de los comités de seguridad, es esa interacción, que se puede, fomentar, entre los vecinos, o sea, para mí, una seguridad, yo decía, hace mucho tiempo en mi campaña, yo quería una seguridad 360, ¿por qué 360? Porque finalmente, engloba a todos los actores de seguridad, o sea, engloba, en el caso de la reina que tiene, una dirección de seguridad, engloba a carabineros, a la PDI, a gendarmería, al gobierno, al ministerio, a la subdire, no sé, a todos, y finalmente también a los vecinos, y a la municipalidad, entonces, en la medida en que nosotros, trabajemos juntos, lo mismo que cuando, les contaba el panadero, de que uno quiera trabajar, y hacer cosas entre todos, se puede, y por otro lado, esa inseguridad que yo les decía, en un minuto, y que alcanza un 86,9%, va a disminuir en la medida, en que yo también me siento seguro, en mi lugar, o sea, ¿dónde tú veis todo el rato, a tus vecinos, más que a tu familia? Que de repente, vive más lejos, entonces, ¿cómo creo, y cómo organizo, a esta familia? Ah, y esta familia es más cercana también, me refiero a mis vecinos, ¿cómo, cómo nos organizamos como barrio? Entonces, justamente, los comités de seguridad tienen esa idea, ¿ah? Y por otro lado, por supuesto, la municipalidad, y específicamente, el alcalde actual, que ya lleva, segundo periodo, José Manuel Palacio, se ha dedicado, no solamente, a fomentar la creación de comités de seguridad, sino que también, a escuchar, a los comités de seguridad, a través de mesas de trabajo, ¿ah? se han hecho ya siete, vamos por la octava, y con esto terminamos, y que va a ser muy fundamental, porque este trabajo va a servir para, en el fondo, crear y mejorar el plan de seguridad que tenemos como municipalidad, tú sabes que a través de la ley 20.965, creo, no me acuerdo, con esta ley, que finalmente creó los consejos de seguridad, y creó también, eh, eh, las direcciones de seguridad en las comunas, eh, finalmente le ponen ciertas, ciertas tareas ahora a los municipios, para que trabajen en temas de seguridad, entonces, bajo esa mirada, el alcalde hoy día, en el fondo, ha trabajado muy de la mano con los comités de seguridad, capacitándolos, escuchándolos, que yo creo que también esa es otra, otra tarea, eh, y finalmente que esto, que esto, eh, comités de seguridad, que se crearon, para la seguridad, también sean de desarrollo, y a qué significa ese apellido y desarrollo, a que podemos ir más allá, ah, por ejemplo, aquí hay comités de seguridad en la reina, que ya no, ya están súper bien, de, de cámaras, de todo, y ahora van a otro paso, que es en el fondo, seguir mejorando el tejido social, a través de, por ejemplo, la compra de maquinaria para pintar las paredes, entonces, por ejemplo, van de un, como ellos tienen esa máquina especial, ocho, ocho comités de seguridad se los piden, y ellos van a, van a pintar, o van a mejorar el espacio público, ya, eso es una, y lo otro también es que ahora queremos, es que, en el fondo, esto que ha resultado también en el reino, hoy día son más de cuatrocientos comités de seguridad, poder, y que han resultado, y que han sido eficientes para, para sentirse más seguros, y también para, poder trabajar colaborativamente, con carabineros, en temas de seguridad, como lo puedo trasladar, y presentar, a otras comunidades, a otras municipalidades, desde, desde el norte, hasta el sur, entonces, ¿por qué? Porque el tema de la seguridad, hoy día, no solamente está en Santiago, el tema de seguridad, también, ha, traspasado, ¿verdad? toda la región, entonces, tenemos que trabajar, juntos, para poder, en el fondo, hacer, frente a esta problemática, que nos tiene a todos, un poco ahí tritón, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Y para qué, inventar la rueda, si ya existe esto? Entonces, esta, esta modalidad, esta, esta buena forma, de organizar, a la comunidad, a los vecinos, quizás, también pueda ser, en el fondo, prestada, o copiada, o no sé, o tomada, por otras municipalidades, para que así, entonces, mejora la seguridad. Claro, los comités de seguridad, y adelanto, también se llaman, en algunas partes, son, formas de personalidad jurídica, que pueden acceder, a distintos, a distintos proyectos, ya sea, a nivel de municipal, y distintos fondos, municipales, regionales, porque tienen esa personalidad jurídica, y van con este tema de seguridad, tanto luminaria, cámaras, etcétera, pero va como, organizaciones, como organizamos a los vecinos, para que, empiecen, a hacerse cargo, y a empoderarse un poco, de temas de seguridad, y después de desarrollo. Lamentablemente, se nos acabó el programa. Así que, quiero decir, una cosita, el gobierno regional, de los lagos, tiene un 2% del fondo del FNR, para postulaciones, de estas cosas, así que, para que sepan, también hay los comités de seguridad, los vecinos, que pueden postular, justamente a cámaras, y cosas así, y acuérdense, acuérdense del terremoto del 27F, hay gente que recién en el terremoto, conoció a su vecino, así que el modelo de tejido social, es lo más importante, para sentirse seguro, si van a salir de vacaciones, avisen al vecino, que le cuide el perro, que le recoja la carta, que queda afuera, esas son cosas súper importantes, para que uno como comunidad, pueda seguir avanzando, en un programa seguro. Oye, si súper interesante, se nos acabó el tipo, lo único, si tiene grupos de WhatsApp, no diga que va a salir de su casa, porque no sabe tampoco, porque es típico, los WhatsApp de los vecinos, que uno pone ahí, pero no sabes, quién más te puede estar leyendo, esa fue una recomendación, que nos dio carabineros, a nuestro grupo de comité de adelanto, de los vecinos, así que ya, chiquillos, María José, muchas gracias, Nicolás, muchas gracias por su invitación, nos vemos en un próximo, Política Podcast, y a todos los que se sumaron también, muchas gracias, nos vemos, chau chau. Y estén bien, chau chau.